La empresa de redes Wi-Fi, Gowes, prepara la documentación para solicitar el concurso voluntario de acreedores, mientras el juzgado continúa investigando el fraude. El expresidente de la empresa, Género García, ha confesado voluntariamente ante el juez haber falseado las cuentas de la compañía. También ha dicho que asumirá las consecuencias. Bolsas y mercados españoles ha hablado de abuso de mercado y ha urgido a Gowes a detallar el fraude en las bolsas y con sus accionistas. Las acciones están suspendidas desde el jueves, cuando se desplomaron, después de que la firma de análisis Gotham City asegurara que el 90% de los ingresos contabilizados por la compañía no existen y que su valor era cero euros. La empresa revocó el cargo a su presidente después de que éste reconociera ante los consejeros que había manipulado las cuentas de los últimos cuatro años, el tiempo en que la firma ha estado cotizando en el mercado alternativo bursátil. Género García pidió perdón a través de su cuenta de Twitter. Al cierre de 2013, Gowes presumía de una facturación de 183 millones de euros. Había contado con una línea ICO y préstamos del Ministerio de Industria, del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones. Desde su salida al mercado alternativo bursátil, en 2010, había quintuplicado su valor. Hace pocos meses, el expresidente hablaba de sus planes para cotizar en el Nasdaq o buscar mercados en los países emergentes. Ya en Latinoamérica estamos trabajando en un entorno de mercado de demanda.